Ok. Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestra mini junta sobre Seesaw y cómo lo pueden usar las familias en casa. Mi nombre es Erika Martínez. Soy una entrenadora instructiva aquí en el distrito de Bolivia. Vamos a comenzar enseñándoles alguna información sobre la aplicación y luego vamos a tomar preguntas de los que están participando. Si gustan poner una pregunta, abajo está un icono de una burbuja que dice chat. Por ahí pueden poner su pregunta ya sea en español o en inglés y al final de nuestra presentación le contestaremos las finales. Ok, voy a comenzar enseñándoles la presentación. Ok. Como les dije, esta es la presentación de Seesaw para las familias de Ballyview. Tal vez se pregunten, ¿qué es Seesaw? Seesaw es un portafolio digital para el aprendizaje, en que las maestras agregan tareas, lecciones que pueden ayudar a su niño a aprender durante este tiempo en casa. Los estudiantes van a completar estas tareas, ya sea dibujando, tomando fotos, grabándose o grabándose videos, y las van a capturar y compartir con las maestras a través de su portafolio de Seesaw. Las maestras y los papás también pueden ver las tareas que han completado a través de la aplicación de Seesaw y pueden dejar comentarios también. En este tiempo es una transición muy interesante y nueva para todos, ya sea los estudiantes o los papás también. Y Seesaw nos ayuda a cerrar esa transición tan difícil, porque es una aplicación increíble que usamos durante el aprendizaje remoto para con los estudiantes y también para seguir ese aprendizaje. También, además de eso, Seesaw es segura y creativa para que sus hijos documenten lo que están aprendiendo. Y cuando decimos segura, significa que solamente las maestras de ese salón y las que agregue la maestra o las maestras de su edificio pueden ver lo que está haciendo su hijo. Entonces, no es algo que está en internet que cualquier otra persona puede entrar. Solamente los niños de ese salón pueden ver los trabajos y las maestras. Entonces, es muy segura esta aplicación. Entonces, cada niño, por eso, tiene su propio diario al que agregará sus fotos, videos, dibujos y notas y va a mostrar su aprendizaje. Si notó cuando descargó la aplicación, hay dos diferentes aplicaciones. Hay una aplicación Family y otra aplicación de Student. La de Family es donde la maestra le puede mandar como un mensaje, como si fuera un electrónico, o le puede a veces poner anuncios, por ejemplo, si no va a haber escuelas o si tal día van a tener que venir vestidos de pijamas o de algo diferente. La de Family sería nada más como para mandar anuncios y también para ver los trabajos completados. Pero la que queremos que baje y descargue es la aplicación del estudiante para que los estudiantes vean las lecciones y para que también completen el trabajo. Entonces, si se fijan aquí, vamos a ver la diferencia entre la versión de estudiante y la versión familiar. Esta de aquí del lado izquierdo es la versión del estudiante. Entonces, cuando hable su hijo la aplicación, va a ver la tarea, le va a dar instrucciones de lo que debe de hacer, y luego los estudiantes aquí agregan su respuesta a la tarea. La tarea van a estar abajo en el icono donde está el foquito de luz, ahí van a estar las tareas. Y así se mira el sitio de internet y entra por el internet. Entonces, puedes entrar por la aplicación o puedes entrar por el internet. Entonces, puedes descargarlo ya sea por tu teléfono o entrar en el internet, lo que se te haga más fácil para trabajar con tu hijo en tu casa. Y va a ser de la misma manera, entras igual con el foquito. Donde está el foquito, ahí es donde va a estar la tarea, donde mires la burbuja de hablar. En el teléfono o en la aplicación es donde van a dejar los mensajes de las maestras. Y en el journal o el cuaderno es donde vas viendo los trabajos que ya han completado tus hijos. Entonces, estos videos vamos a subir a la página de BSD, R Learning. Y allí puedes ustedes ver los videos, ya sea en inglés o en español, un tutorial de cómo ingresar a CISO de su casa. Y como les dije, ingresas a la aplicación o al sitio de internet, dependiendo de cómo tu maestra te dio la información, ya sea por el correo de Google o por el código de CISO. Entonces, para entrar a los estudiantes a CISO, pueden entrar de dos maneras. Ya sea en Chrome, el Chromebook de BBSD, o sea la computadora de clases de BBSD, van a ver la computadora Chrome y van a entrar a los sitios de app.cisa.me. O también puedes encontrarlo en la página de K5 On Demand. Los estudiantes la suelen usar mucho en el salón. No están más o menos familiar con montar a esa página. Y ahorita les voy a enseñar también cómo hacerlo. En tu teléfono móvil o tableta puedes descargar la aplicación de CISO. Acuérdate que tienes que bajar la aplicación de CISO Class de la tienda de aplicaciones, porque la CISO Class es donde van a hacer la tarea. La de families, donde son puros mensajes con la maestra, pero la de CISO Class es la que ahorita requieren durante este momento. En una computadora que no sea de Ballyview, una que tengas en tu casa propia tuya, puedes abrir el navegador y abrir a la página de app.cisa.me también, o al vinículo de K5 On Demand. Y si les voy a hacer click a la página para que miren dónde es. Los estudiantes usan esta página varias veces durante su día escolar. Entonces, ya la conozco. Cuando la abran, van a hacerle click aquí a CISO. La mía ya está ingresada, les voy a tener que salirme. Pero, cuando entren aquí, van a tener que poner aquí donde están la niña y el niño, I'm a student. Y van a entrar, ya sea, como les haya dicho su maestra. Entonces, su maestra ya les ha informado cómo entrar. Pueden ingresar aquí con su Google Classroom password o email, lo que usen para leer su Chromebook o el código. Entonces, la maestra ya les ha compartido cómo entrar a esta porción de CISO. Cuando entren su estudiante a CISO o por la computadora, así se va a ver su pantalla. Entonces, como les dije, aquí está el cuaderno o su diario. Y aquí es donde van a estar las publicaciones de los maestros y los trabajos que tienen que asignar o completar durante ese día. También aquí abajo de notificaciones tendrán información que las maestras están compartiendo y hacen nuevas tareas, nuevas lecciones. Esa pestaña de actividades es aquí. Y aquí en esta pantalla también tendrá mensajes. Entonces, la maestra va a poner, por ejemplo, matemáticas o lectura. Y aquí verá todo lo que se va a asignar. Entonces, cuando ingreses a tu página de actividades o de tu teléfono, vas a ver algo así y va a estar el foquito. Y a veces va a ser una burbuja que tenga, por ejemplo, el número 1. No se explica que hay 10 nuevos anuncios o 10 nuevas actividades para que termine ese estudiante. Cuando entren a la actividad se va a mirar algo como aquí. En la parte verde es donde le van a tener que hacer clic después de haber escuchado la lección y leer las instrucciones para contestar la pregunta o terminar la actividad. Y como les dije al principio, a veces van a, los estudiantes a escribir, van a dibujar, van a tomar fotos o van a grabarse. Sigan las instrucciones y les van caminando en lo que deben hacer los estudiantes. Entonces, a veces van a ver, cuando abran el icono de la tarea, van a ver estos dibujos. Ya sea la T, el micrófono, la cámara, las capciones, los puntos. Les voy a encaminar qué es lo que significa cada uno de ellos. Entonces, la T significa que van escribiendo. Si, por ejemplo, las maestras dicen, haga una predicción de lo que va a pasar en el libro, puedes usar la T y puedes escribir como si escribieras en Google Word o lo que sea de tu computadora, a escribir las oraciones o las palabras ahí. En el micrófono es cuando los estudiantes van a tener que grabarse, ya sea diciendo su predicción, por ejemplo, o entrevistando a un familiar. La cámara es, por ejemplo, si la maestra les dice, tomen una foto de algo que tenga un círculo en tu casa. Entonces, tú usarías la cámara para tomar esa foto. O tal vez algunos niños se sienten más confortables dibujando la tarea o escribiéndola en papel y en lápiz en la casa. Y puedes tomarle la foto y agrégala también a la tarea. Cuando ya han terminado los estudiantes, simplemente tienes que ponerle clic a la palomita verde que está a la derecha o puedes poner la palomita anaranjada. Por ejemplo, si la maestra les dice, lean tres páginas, haga una predicción y luego regresas y terminas tu predicción. Entonces, la anaranjada es cuando vas a regresar a terminarlo. La maestra no lo va a haber completado hasta que le hagas clic en la palomita verde. Aquí en la barra lateral van a ver que hay colores. Esos colores son para cambiar el tinte del marcador o de los lápices que usen acá abajo. Si los estudiantes están trabajando y les dicen, mami, papi, no me acuerdo qué es lo que tengo que hacer, que eso pasa varias veces, puedes hacerle clic acá arriba donde dice View Instructions y te va a volver a leer las instrucciones de lo que debes estar haciendo en casa. Como les dije, una vez que ya hayan terminado, pueden hacerle clic acá arriba. La palomita verde. Cuando no lo hayas terminado, que no lo hayas entregado a tu maestra, vas a notar esta parte anaranjada acá arriba. No significa que no lo hayas terminado. Tienes que regresar a terminarlo y luego lo vas a hacer a la palomita a la anaranjada. Tal vez a veces las maestras notan, por ejemplo, que algo escribiste mal o no completaste el problema de matemáticas correctamente y te lo devuelvan. Y es por eso que a veces también vas a ver esta parte aquí anaranjada, que no está completada bien. Necesitan los estudiantes regresar y completarla bien. Luego la hacen través de la palomita verde. Ok. Entonces, como les dije, los papás son bienvenidos a usar también CSAW para ver las tareas que ya han completado los estudiantes. Algunos papás les gusta descargar la segunda aplicación, que es la de Family, para ver que es cierto que sus hijos estén completando las tareas. No es necesario en este momento, pero les voy a hablar un poquito sobre esa aplicación. Entonces, como les dije, pueden descargar esta aplicación también por su tableta o visitando app.csawe.me y seleccionar que es un miembro de la familia en la pantalla de inicio. Y el maestro del salón de la clase, entonces, puede invitarlo para que vea lo que están haciendo los estudiantes. Pero no es necesario, es solamente si usted tiene esa aplicación en su casa. La versión familiar, como les dije, solamente les va a enseñar anuncios, mensajes privados, si pueden ver los que hagan a ellos los niños, si las maestras deciden ellos mandar la carta o las noticias del salón a través de CISO, pueden hacerlo allí. Solamente si usted quiere en este momento, ahorita nada más estamos pidiéndoles que por favor descarguen la de class para que así los niños puedan hacer las tareas en la casa. Algunas de las preguntas más frecuentes que hemos tenido durante este tiempo es que, por ejemplo, ¿cómo sé de qué manera se supone que mi estudiante debe de iniciar una sesión de CISO? Esa pregunta les decimos que les pregunten a las maestras ya que ellas les han compartido deben de ingresar a CISO, ya sea por un código que es solamente único para su salón de ustedes o mandándoles que ingresen como ingresarían a la computadora en el salón, ya sea con su email de los estudiantes y su password de ellos. ¿Qué pasa si tengo varios hijos y ellos comparten un depósito? O sea, una computadora o una tableta o un teléfono. Si nada más tienen una cosa con que usa los niños y tienen varios niños en la casa, es buena idea después de que, por ejemplo, si su hijo ya terminó la tarea y le toca a su hija, que ella se salga de su cuenta y se lo pasen a la niña. O pueden usar dos diferentes pantallas de internet, una por Chrome y una por Safari, y así pueden tener las dos cuentas abiertas al mismo tiempo. Pero si no, van a tener que estar una saliéndose y luego pasándose a alguien más. Hasta ahorita no hemos encontrado ninguna otra manera de cómo hacer que los dos niños pueden salirse uno al otro. La tercera más frecuente pregunta que hemos tenido es, ¿recibirán mis hijos comentarios sobre sus actividades? La respuesta es que sí. Las maestras, les han dicho a las maestras que les deben dar un comentario, sea buen trabajo, una carita feliz. Algo deben de darle un comentario a los niños. A veces, como les dije, las maestras van a tener que regresarles la tarea y decirles, necesitas componer esto o escribir una palabra mal o regrese y componer problema número tres. Las maestras tienen que darle alguna manera de los comentarios a sus hijos sobre las actividades. Ahora vamos a abrirle a ustedes la chat. Queremos que nos hagan preguntas. Si es que las tienen, por favor no duden en hacernos cualquier pregunta que tenga y vamos a tratar de contestárselas. Si no hacemos la respuesta, les vamos a dirigir que le pregunten a sus maestras de su salón, sus hijos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nosotros? ¿Alguien tiene alguna pregunta para nosotros? ¿Alguien tiene alguna pregunta para nosotros? Bueno, muchas gracias.